Yo soy Miguel Quidi, soy físico y trabajo en la Universidad de Chile. Soy director del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias. Aquí hay una mezcla de todo tipo de libros, hay en inglés y en castellano. La mayoría diría que están en inglés. Este es un libro sumamente interesante. Los científicos bajo Hitler, en un momento dado, echaron a todos los matemáticos judíos de Göttingen, que era el mejor departamento de matemáticas de Alemania. Llegó el ministro de Educación y le preguntó al director que si había sufrido mucho el departamento. Entonces él le contesta, no, no sufrió nada, se murió instantáneamente. Creo que leo principalmente novelas, también leo cosas relacionadas con la ciencia, es decir, de cómo fue la vida de la gente que hizo cosas importantes. Una biografía desclasificada de Agustín Edwards Eastman, el dueño de Mercurio, en que habla de la dinastía de los Edwards desde mediados del siglo XIX hasta ahora. Cómo se fueron adueñando de las cosas y cómo se hicieron ricos y todo lo demás, y cómo han ejercido su poder. Tremendamente interesante este libro. Bueno, en el 2007 gané el premio nacional por, no sé muy bien por qué, pero tal vez fue por un error del jurado, pero supuestamente fue por unos trabajos que hice sobre películas magnéticas, que tienen implicación para aumentar la densidad de grabación de los discos duros. Lo que ves es que no puedes predecir muy bien quién va a ser un gran científico. En el caso de Einstein, su profesor, cuando hizo la relatividad, hizo el comentario que no podía creerlo, que cómo ese tipo que no iba a clase, que no entregaba tareas y qué sé yo, había llegado a ser algo tan importante. Este es un libro que me abrió los ojos y que lo encuentro una maravilla. En castellano se llama Los Cisnes Salvajes. Es de Jung Chang, que es la nieta de una concubina de un señor de la guerra, hija de dos comunistas que fueron víctimas de la revolución cultural y a ella, por algún extraño motivo, le permitieron irse a Inglaterra. Fue la primera que sacó un doctorado en Inglaterra y ahora es profesora en Inglaterra. En general, leo los fines de semana o cuando nos vamos a la playa que me pego un atracón de libros, tal que al final sé que leí varios libros, no logro acordarme los títulos. Por lo general, me acuerdo de los autores, pero no del título. Sobre todo desde que leo en el Kindle, porque no ves el título en cada página, entonces lo olvido. Encuentro que es una vida muy privilegiada, siempre siento que todos los días hago lo que quiero, que no tengo un jefe, ni horario, ni nada de eso. Viajo, he visitado casi todo el mundo, he conocido gente interesante, lugares interesantes. Y si bien no es una carrera en que tengas un gran éxito económico, sí la vida del científico la encuentro muy agradable. Nunca me he arrepentido de la decisión de dedicarme a la oficia.